Hay que el Roltán, Renata Bravo tiene una obra donde aborda un poquito eso de tener intimidad con la misma persona, con ese super frase que suena en nuestra cabeza, para siempre. La Renatita que está todos los días acá en Olatil, que ayer igual que nuestra Cata estuvo de cumpleaños también, así que le mandamos besos. ¿Cómo es Cata? ¿Mellizas? No, no son mellizas, no sé. Claro, pero cuando nace el mismo día que tú decís que son todos mellizas. No, don Mike, que no estaban en la misma bolsa. Es que no hay hoy día que no cancha nada, cancha las neves. Ya, no cancha las neves. Bueno, es eso, a ver, yo no he visto la obra, pero efectivamente tiene una obra de teatro, hay un tuit y... Vamos con el tuit y tú me cuentas lo de la... Sí, mira, lo que dice Macarena con K. Ruiz Rojas dice, no caer en la rutina, bailale, hacerlo en la mesa, en la silla, en el sillón, en la cocina, grabarse, hacer algo entrete y no se aburre. Inténtenlo. Es que yo creo que ahí está la clave, Macarena. ¿Te parece? Eso. ¡Alararina! Lo perdimos el tiro. ¡Alararina! ¡Alararina! Oye, le encuentro toda razón... ¡Ah, dale a tu cuerpo! ¿Toda razón a Macarena? Porque, o sea, la única manera de poder seguir adelante es la creatividad. O sea, ir cambiando. Es difícil, o sea, imagínate mantener una relación con la misma persona. O sea, además, es una tremenda apuesta, es un gran desafío mantener una relación con la misma persona. Debe ser tremendamente difícil, pero es bueno también lo que tú decías con respecto al sexo todos los días. No sé si todos los días, pero muchas veces porque dicen que baja el estrés, que le baja el estrés, también el autoestima y cosas muy positivas de eso. Bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? A ella le subió muchísimo su autoestima. Cata, tenemos un tuit y seguimos. Dice lo siguiente, Yesita Jaque Brito, tengo una imaginación amplia. ¡Chocale! Así que nunca es igual a la otra. ¿Exaís? ¿Qué? Yo estoy todo... Yo no estoy de acuerdo. Yo encuentro que tener sexo con la misma persona te amplía como la confianza. Empezás a hacer cosas que no hacís con nadie. Tenís una química distinta. Te entendís. Tenís una conexión. No sé, un lenguaje. Empezás... Es verdad, cuando te gusta ir con tu pareja y tenís rico sexo, vas siendo cada vez más rico. Y yo estoy de acuerdo con la cata porque uno se conoce. ¿Sí? Y a ella le pasó a ella. Sabes lo que le gusta al otro, él sabe lo que te gusta a ti. A ella le pasó... Después de esto, ellos no siguieron teniendo los 365 días, pero sí, su sexualidad fue mucho mejor. Sobre todo porque ella antes, como que después de tener las guaguas, se sentía fea. Digámoslo, se sentía fea, se sentía que había quedado con estrías, que la guata la había quedado muy suelta, la típica. Que las tetas se le hayan caído. Así se siente una. La cosa es que ella... Es tan difícil. Dice que después de esto, de estar los 365 días, creció la llama entre ellos y ahora ella anda desnuda por la casa, le da lo mismo. Se siente mejor. Se sintió mejor consigo misma, ¿cachai? Tenemos a Danila Pizarro, Natalie y tú me das tu punto. Vamos con Daniela que dice, entre esos me pesca, difícil que me aburra porque con dos hijos es súper espontáneo. Y en lugares distintos, ¿cachai? Mira, güey. Y adrenalínico. ¿Qué eso? Le gusta lo prohibido. Claro, a Dani. Pero yo quiero saber si a la Cata y a la Ale, yo nunca he tenido una relación de más de tres años. ¿Tres años? Claro, entonces yo imagino que ustedes han durado mucho más que eso. No sé, pero ¿te pasa cuando llevas diez años que igualmente, o claro, o once, que igualmente el conocerse tanto contribuye a la relación? Yo creo que quizás al principio, o sea, cuando llevas un año y conocerte más, obviamente, te ponen ventajas contra personas que tú buscas. O sea, claramente que no se conocen, ¿cierto? Pero cuando llevas diez años... Lo que pasa es que cuando te gusta alguien y tenís intimidad, corrís el riesgo que no tengáis buena intimidad, ¿cachai? O sea, también es como, ay, a este gallo me gusta, pero a lo mejor en la cama te irás pésimo. Entonces también está ese riesgo que no sabís si va a funcionar o no va a funcionar. En cambio con la pareja, que irás tanto tiempo y te ve ahí y te pasa de todo, ¿cachai? Y ya con solo verte ya querís que pase de todo. Pero a los diez años igual. Sí. A mí todavía me pasa. Yo lo veo y todavía... O sea, nos pasa a los dos. Nos vemos y... ¿Todavía te gusta? Todavía nos gustamos, sí. ¡Qué genial! ¿Y por qué no? Ay, se me llegó a caer el sol. ¿Qué creyos? El micrófono, fue el micrófono. No, no.